El día de mañana, sábado, un cielo completamente despejado. Aprovecha, ya sabemos que es traición hacer la carnita asada para este sábado, con su sana distancia, por supuesto. El día de mañana, excelentes condiciones de cielo completamente despejado. Tampoco hay posibilidad de precipitación. La mínima en 21 y la máxima se eleva hasta los 32 grados centígrados. Para este domingo, un cielo completamente despejado. Mínima de 22 y máxima de 33 grados. Y para este lunes, aparece por ahí hasta un 30% de probabilidad de precipitaciones. La mínima en los 22 y la máxima se eleva hasta los 32 grados centígrados. Sin embargo, para este martes, ya vemos más nubosidad. Y vemos este cambio muy drástico en cuanto a las temperaturas máximas, sobre todo. La mínima, amanecemos alrededor de los 17 grados. Y la máxima solamente se va a elevar a los 25 grados. Y recuerde que si está presente en las precipitaciones, pues la sensación térmica es por debajo de lo que esté marcando el termómetro. Así que, abrigarnos muy bien a comer mucha vitamina C para evitar enfermedades respiratorias. Viene este cambio, se lo repito, entre lunes y martes, probabilidad de precipitaciones y de ascenso en las temperaturas debido a un nuevo frente frío que va a ingresar sobre el noreste del territorio mexicano. Hasta aquí con las condiciones del pronóstico del tiempo. Continuamos con mucho más aquí en Gente Regia, como tú.